¿Qué es el premio de la categoría agua? Por lo tanto, nos pareció interesante conversar con Perú 2021 para proponer esta categoría que ha tenido una participación muy activa y hemos tenido excelentes propuestas para evaluación. ¿Cómo cuáles? ¿Qué propuestas han tenido? Bueno, la que ha ganado ahora ha sido la de Phoenix Power, que nos parece una excelente propuesta porque implica el valor compartido de una empresa con la comunidad. A través de la puesta en marcha de una planta de desanilización han podido ellos brindar agua a una comunidad que no tenía agua. Tenía agua dos horas intermitentemente y no habían pozos para el tema y han podido ellos generar agua para toda la comunidad de Chilca. Dan beneficio para 17 mil personas. Entonces, ese es parte del ejercicio, no es cómo promovemos que la empresa se desarrolle con una gestión estratégica del agua, el agua que necesitamos todos y que tiene todavía un tema de riesgo muy grande para el Perú. ¿Siendo el agua un recurso que se está escaseando en el Perú, es cierto o es una laguna? Bueno, el tema es, hay agua en el Perú, Perú tiene como país, es el octavo país en el mundo que tiene agua, pero es un tema de gestión de recursos. Uno ve los periódicos y ve, por ejemplo, que las EPS están quebradas o financieramente no bien manejadas, que 50% o 40% se desperdicia en las cañerías, que la tarifa de agua es una tarifa que no refleja su valor. O sea, no es el tema del costo del agua, no es el tema de la gestión del agua y tenemos, por ejemplo, estamos trabajando en unos estudios para ver cómo aconsejamos a los presidentes presidenciales y a la media para poner el tema de agua en una agenda prioritaria. Entonces, sí. ¿Esta acción que están realizando tiene que ver, bueno, tiene que ver, o están mirando las elecciones de los militares? No, lo que estamos haciendo es, como parte de un grupo liderado por un instituto de investigación muy prestigioso, es apoyar, en otro caso, el tema del agua. Nada más para que las propuestas sean consistentes, para que se puedan hacer propuestas para todos los candidatos, que puedan permitir que le den la prioridad del agua que se merece. No.